Cristina motoriza con fuerza la eliminación de las PASO. Hay una ley vigente para las elecciones primarias abiertas que impulsó ¿quién? Néstor Kirchner. Pero ella prefiere la trampa. Cambiar las reglas del juego cuando falta tan poco para que el pueblo argentino decida en las urnas es un verdadero atropello institucional que no se debe permitir. Ahora, ¿qué es lo que motiva a Cristina? Es una jugada tenebrosa a dos bandas. Primero porque sabe que así le hace mucho daño a la oposición que necesita como el aire ese mecanismo transparente para elegir a sus candidatos. Y segundo, porque de esa manera Cristina mantiene la lapicera que arma todas las listas de candidatos del país. Por eso la apoya en forma incondicional su guardia de hierro que es la Cámpora. El Cuervo Larroque hace unos días y hoy mismo Guado de Pedro, recién lo escuchábamos, salieron a bancar ese intento antidemocrático. Una vez más, se quieren quedar con todo. Con las cajas millonarias que manejan ahora y con los principales lugares a nivel nacional, provincial y municipal. Aquel vamos por todo, ¿se acuerda? Hoy está más vigente que nunca. Esta vez Cristina no se juega solamente el poder y el dinero que implica seguir en el gobierno. Esta vez se juega su libertad ambulatoria. Sabe que si el cristinismo sale debilitado de las urnas, aumentan las posibilidades de que vaya presa, condenada por la descomunal cleptocracia que lideró. Cristina y el cártel de los pingüinos millonarios van a mover cielo y tierra para conseguirlo. Y también van a mover algunas millones de razones para convencer a los diputados más remisos. Usted me entiende, ¿no? Pero no les será fácil lograr el número de diputados necesarios. Simplemente porque el movimiento Evita de Emilio Pérsico y la CGT de Héctor Daer juegan con Alberto. No nos une el amor, ¿eh? Nos une el espanto de saber que si no hay elecciones primarias, se van a quedar afuera de todo y no van a poder mojar ni el pancito en la sopa. Alberto lo dijo tibiamente, pero lo dijo. No hay que tergiversar los procesos electorales en marcha. Repito, no hay que tergiversar los procesos electorales en marcha. Las PASO son el mejor camino para definir candidaturas. Eso dijo Alberto. Bueno, un histórico dirigente sindical ferroviario como Omar Maturano confesó lo que muchos piensan. Dijo que el kirchnerismo invadió al peronismo y que la CGT va a defender la realización de las PASO. No se bancan más que ellos armen las listas para poner a sus familiares. Ellos son Cristina y Máximo. Maturano declaró que el peronismo está cerrado y roto. Y fíjese, amenazó con armar un partido laborista propio e incluso con acercarse al peronismo republicano de Miguel Pichetto. Insisto. De Pedro dijo que están tratando de convencer al presidente para que apoye el proyecto de voltear las PASO. ¿Lo van a lograr? Hasta ahora Alberto se arrodilló siempre obsecuente ante todas las exigencias de Cristina. Pero ahora se juega su propio futuro. Veremos. Mario Negri, el presidente del bloque de diputados del radicalismo, lo dijo por las redes. Saben que se viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo contra los derechos de los ciudadanos. Tienen miedo a la voz del pueblo. Lucharemos para defender la democracia. Les recuerdo que las PASO fueron aprobadas el 2 de diciembre del año 2009, bajo la presidencia de Cristina. En ese momento les convenía la norma a la que llamaron pomposamente, como de costumbre, ley de democratización de la representación política de la transparencia y la equidad electoral. Bueno, jugando con ese título podríamos decir que como ahora no les conviene, no quieren democratizar la representación política, ni apostar a la transparencia, ni a la equidad. Mi humilde opinión es que las PASO son muy útiles para que sean los ciudadanos y no las roscas políticas de cúpula las que elijan los candidatos. Y que ayuda además a la renovación de los partidos. Siempre el voto de la gente le da mayor legitimidad a cualquier acto democrático. La emboscada que el gobierno está preparando es cambiar las reglas del juego de las elecciones ahora, en pleno mundial, a menos de un año de que los argentinos elijamos las nuevas autoridades. Ahora, ¿hay alguien por ahí que dice que son muy caras las primarias o cuestiona sus objetivos? Bueno, me parece bien que se debata, pero no para esta elección del 2023, que a mi criterio va a ser una de las más trascendentes de la historia de la democracia, porque vamos a elegir entre república o autocracia. ¿Se entiende? Si los legisladores quieren aprobar otra ley que derogue las PASO, bueno, lo deberían hacer para las elecciones del 2025. Cambiar el formato del comicio tan cerca de la fecha es un traje a medida del gobierno. Sería una malversación, una estafa antidemocrática, pero no descarto que Cristina y su tropa lo aprueben, entre gallos y medianoche. Si se escudan en los costos, habría que decirles que también se están oponiendo a la boleta única de papel que bajaría notablemente los gastos. Y si están tan preocupados por ahorrar, bueno, que hagan todas las elecciones al mismo tiempo, que eso sería un gran ahorro, pero son excusas, son excusas. Ellos son especialistas en ignorar los reglamentos, los estatutos y los códigos. Avanzan a paso redoblado y a tambor matiente. Usan y abusan de todos los recursos. De hecho, en la cuna del lagdre y progresismo K en Santa Cruz, modificaron en 29 ocasiones los mecanismos electorales. ¿Escuchó bien? Cambiaron 29 veces las reglas del juego. ¿Elecciones primarias sí, elecciones primarias no? ¿Ley de lema sí, ley de lema no? ¿Lista completa sí, diputado por el pueblo o uninominal? Siempre para su propia conveniencia y para quedarse eternamente en el poder, como finalmente lo lograron. Desde que los que no llegaron al gobierno provincial, con Néstor como gobernador, nunca perdieron una elección. Tienen recontra mayoría en la legislatura y dominan el Superior Tribunal de Justicia. Hacen lo que quieren y San se acabó, a llorar a la iglesia. Mire, el Mahatma Gandhi dijo que mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Los regímenes autoritarios y feudales son así. Son totalitarios, quieren la suma del poder público, violan la ley y aman.